El Nintendo Switch no deja de sorprender a sus millones de usuarios en el mundo con su versatilidad, su facilidad de uso y su increíble portabilidad. Día con día nuevos jugadores adquieren una de estas consolas, y en este video los ayudaremos a encontrar los accesorios correctos para disfrutar al máximo de su hardware. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo y videos como este. Hola a todos, yo soy Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los accesorios más locos y extravagantes para tu Nintendo Switch. Accesorios que pese a la dura crítica entre los jugadores de todo el mundo ayudan a utilizar todas las funciones de la consola y a explotar el lado divertido y extravagante de este hardware. Afortunadamente muchos son más sencillos de conseguir, y seguro que te otorgarán muchas horas de diversión y buen uso de tu Nintendo Switch. Ahora sí, no se diga más, y comencemos. Abriré este conteo con uno de mis favoritos. Se trata de los stands para el respaldo de los asientos de los autos, que te permiten colocar en una posición cómoda y segura la pantalla de la consola, o mejor dicho, el Nintendo Switch, para así jugar a distancia con los Joy-Con, el Grip o un Pro Controller. Sin duda, es una de las mejores opciones para los viajes largos por carretera o para huir de las reuniones familiares. El siguiente puesto en esta lista le corresponde a otro de mis accesorios favoritos, y que también podemos considerar como uno de los más extravagantes de toda la industria. Por supuesto que me refiero a las modificaciones e impresiones 3D, que los usuarios han hecho para funcionar como grips de los Joy-Con. La verdad es que son muy atractivos, ya que los usuarios han echado a volar su imaginación, y ahora es posible ver desde cuchillos hasta raquetas, así como puños, algunos bats, otros con formas de las armas de Splatoon, y parece que seguirán experimentando con los controles hasta el cansancio. Este tercer puesto le corresponde a otro de los accesorios más extravagantes, atrevidos y futuristas del mercado. Se trata de una especie de stand para el cuello que deja las manos libres para jugar con los Joy-Con de Switch. Este accesorio que rodea el cuello y deja la pantalla volando se ha hecho muy popular en Japón, y parece que su impacto ya se está extendiendo a todo el mundo. Aunque puede parecer estorboso, es una gran opción para las sesiones de juego en avión, o durante los viajes largos. Si lo que buscas es capturar los mejores momentos que vives con tu Nintendo Switch u otras consolas caseras y además quieres compartirlos con tus amigos, la nueva Live Gamer Extreme 2 o LGX2 de Evermedia es la compañera ideal para todo gamer y creador de contenido. Esta nueva versión de la LGX te permite grabar contenido directo a tu PC sin problemas de latencia, además de contar con un passthrough 4K para que puedas jugar tus juegos a su máxima resolución mientras grabas en 1080 a 60 cuadros por segundo. Y como si fuera eso poco, la aplicación Cover Creator te permite colocar un diseño de tu preferencia en la parte superior de esta increíble capturadora. Tu capturadora, tu stream, tu estilo. Así que ya sabes, echa a volar tu imaginación y crea tus propias portadas extravagantes e irreverentes para mostrar tu estilo mientras juegas y capturas. Y el primer puesto en esta lista le corresponde a otro accesorio extravagante y vistoso que te ayudará a explotar mejor el modo portátil de tu Nintendo Switch y también te ayudará a ahorrar energía, aunque probablemente sea mejor usarlo cuando tengas que estar en cama reposando una enfermedad o algo similar. Se trata de un visor especial para tener el Switch pegado a los ojos, similar a los que usan los dispositivos de realidad virtual. Así bastará con acostarte durante tus sesiones de juego para tener la experiencia de juego máxima. ¿Y tú? ¿Ya tienes alguno de estos accesorios en tu Nintendo Switch? ¿Qué otro te gustaría tener y agregarías a esta lista? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido y videos como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! ¡Gracias por ver la habitación! ¡Gracias!